El Pájaro en la Tarde 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 Mueve tu cintura, mulata fresca, tráeme la cura, quítame la locura de verte en camisón, quítate el cinturón, bájate el pantalón, que vamos a hacer magia pura, hay sobrecolchón. Mueve tu cintura, mulata fresca, tráeme la cura, quítame la locura de verte en camisón, quítate el cinturón, bájate el pantalón, que vamos a hacer magia pura sobre el colchón. Volaba El Pájaro en la Tarde, tan altivo por el cielo Ay, pero una flecha errante lo ha tumbado contra el suelo Suelo decir un par más de cosas de las bebidas y la tormenta me azota, desprevenidamente me arrastra la ola permanentemente me asoma hacia el vacío Si te digo, mira, todo está vacío Si te digo, niño, coge por mi sangre y corre, la bravura de mi necrura, sonrisa blanca y pura Y la carita esa, es pura impostura, al despintado no lo insulto, pues yo soy dulzura La dulzura mía, que también es tuya, la escritura mía, que la canto tuya Tuya, 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 tuya Púyate, 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 púyate Mueve tu cintura, pulata fresca, tráeme la cura, quítame la locura de verte en camisón Quítate el cinturón, quítate el cinturón, quítate el cinturón, bájate el cinturón Mueve tu cintura, pulata fresca, tráeme la cura, quítame la locura de verte en camisón Quítate el cinturón, bájate el pantalón ¿Qué vamos a hacer? Hay magia pura sobre el colchón